Madridistas, amantes del fútbol y seguidores de las grandes gestas deportivas, prepárense para revivir una noche que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol mundial. El Real Madrid ha alcanzado la gloria una vez más, conquistando su sexta Supercopa de Europa en un duelo épico contra el Atalanta. Esta no fue una simple victoria, fue un espectáculo de entrega, pasión y calidad futbolística que dejó al mundo entero con el corazón en la mano y el alma vibrando al ritmo del balón. Esta es la esencia del Real Madrid, el club más grande de todos los tiempos. El escenario estaba preparado en Varsovia, una ciudad con una rica historia y ahora el telón de fondo de un nuevo capítulo glorioso en la historia blanca. Desde el inicio se respiraba un aire de tensión y expectación, porque este no era un partido cualquiera. Este era el comienzo de una nueva temporada, la 2024-25, y el Madrid llegaba con la sed de títulos que solo un campeón eterno puede sentir. La atmósfera estaba cargada de electricidad y cada madridista en el mundo sabía que esta noche sería especial. Y vaya que lo fue. El partido comenzó con ambos equipos midiéndose, como dos gigantes que saben que un solo movimiento puede decidir la batalla. El Atalanta, un equipo valiente y decidido, mostró sus credenciales en el minuto 25 con una jugada que hizo temblar a más de uno. Derrun, con un centrochut que parecía inofensivo, desvió el balón en la cabeza de Militao, enviándolo directo al larguero. El susto fue monumental, pero ahí estaba el espíritu indomable del Madrid, que nunca se rinde. Con cada pase, con cada movimiento, nuestro equipo empezaba a despertar, a calentar motores para lo que sería una de las noches más memorables. Poco antes del descanso, nuestro equipo dejó claro que el gol estaba al caer. Vinny Jr., con su magia habitual, filtró un pase milimétrico desde la frontal, dejando a Rodrigo con una oportunidad dorada. El brasileño no lo dudó y soltó un zurdazo que se estrelló en el larguero. ¿Qué momento? ¿Qué anticipación? El gol estaba ahí, acariciando la red y el estadio contenía la respiración. Sabíamos que la segunda mitad nos traería lo mejor. Y así fue. Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid regresó al campo con una determinación inquebrantable. Una furia contenida que estaba a punto de desatarse. En el minuto 56, Bellingham se atrevió con un tiro desde la frontal que pasó rozando el travesaño. El Madrid estaba tomando el control. Y finalmente, en el minuto 59, llegó la explosión de alegría que todos estábamos esperando. Gol. Valverde abrió el marcador en una jugada que definió la grandeza de este equipo. Todo comenzó con una recuperación brillante de Mendy en campo rival, quien rápidamente conectó con Bellingham. El inglés, que jugó un partido para enmarcar, vio a Bellingham Jr. desmarcándose por la izquierda y le sirvió un pase perfecto. Lo que vino después fue puro arte. Bellingham, con su habilidad característica, dejó atrás al defensa con una facilidad asombrosa y, llegando a la línea de fondo, envió un centro preciso al segundo palo. Allí estaba Valverde, el hombre del momento, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red. El Madrid se ponía por delante y el sueño comenzaba a hacerse realidad. Pero este equipo no se conforma con poco. No, señor. El vendaval madridista no cesó. Y de nuevo, Bellingham y Vinny Jr. seguían destrozando la defensa del Atalanta. En el minuto 66, un nuevo ataque coordinado estuvo a punto de aumentar la ventaja, pero el portero Musso hizo una parada milagrosa, evitando el segundo gol. Sin embargo, la resistencia italiana estaba a punto de romperse. Y entonces llegó el momento que todos habíamos estado esperando con ansias. El debut de Kylian Mbappé con la camiseta blanca. En el minuto 68, tras una combinación mágica, Bellingham encontró a Mbappé en el corazón del área. El francés, con la calma y la precisión de un verdadero crack, no perdonó. Con un disparo colocado, envió el balón a la escuadra izquierda de la portería. Un golazo que sentenció el partido y desató la locura en las gradas y en todos los rincones del mundo donde un madridista seguía el partido. Gol. Mbappé se estrenaba con un tanto espectacular en su primer partido oficial. Un sueño hecho realidad para todos los que soñábamos con verlo brillar en el Santiago Bernabéu. El 2-0 reflejaba el dominio y la superioridad de un equipo que no conoce límites. Carlo Ancelotti, con su sabiduría y experiencia, había preparado al equipo para esta batalla y los jugadores respondieron con creces. Cada uno de ellos, desde Courtois con sus intervenciones salvadoras, hasta Bellingham y Vinny Jr., quienes tejieron la trama de la victoria, demostraron que este Real Madrid está más vivo que nunca, listo para seguir sumando títulos a su impresionante palmarés. La sexta SuperCode Europa ya es nuestra, un trofeo más en nuestras gloriosas vitrinas, pero lo más emocionante es que esta temporada, 2024-2025, apenas está comenzando. Este es solo el primer paso hacia lo que promete ser una campaña inolvidable. Los madridistas del mundo entero ya estamos soñando con lo que vendrá, con más noches mágicas, con más títulos y con más momentos de pura felicidad. Y aquí es donde tú entras en acción. No te pierdas ni un solo segundo de esta temporada legendaria. Si quieres vivir cada gol, cada jugada, cada emoción como si estuvieras en el Santiago Bernabéu, suscríbete ahora mismo a mi canal. Aquí encontrarás análisis exclusivos, comentarios apasionados y todo lo que necesitas para sentirte más cerca de tu equipo, el más grande del mundo. Únete a esta comunidad de madridistas, comparte la emoción y acompáñanos en este viaje hacia la gloria, porque lo mejor está por venir. A la Madrid y nada más. Bienvenidos al canal de YouTube definitivo para todos los fanáticos del Real Madrid. Aquí encontrarás el contenido más apasionante y completo para vivir al máximo la temporada 2024-2025. Este es tu punto de encuentro si eres un verdadero madridista. ¿Qué puedes esperar en este canal? Análisis en profundidad. Desglosamos cada partido del Real Madrid, analizando tácticas, alineaciones y destacando las actuaciones individuales. Conoce los detalles que marcan la diferencia en cada encuentro y descubre por qué el Madrid sigue siendo el rey de Europa. Resúmenes emocionantes. Revive los momentos clave de cada partido con resúmenes que capturan la esencia de lo que significa ser parte de la historia madridista. Goles, jugadas maestras y los momentos más electrizantes, todo en un solo lugar. Entrevistas exclusivas. Accede a entrevistas con jugadores, exjugadores y expertos que te ofrecen una visión única del club. Conoce de cerca a tus ídolos y escucha sus reflexiones sobre la temporada. Especiales de temporada. Contenido exclusivo sobre los grandes fichajes, como el esperado debut de Kylian Mbappé. Sigue su evolución y cómo se adapta a la escuadra blanca. Historias del club. Sumérgete en la rica historia del Real Madrid con documentales y especiales sobre las leyendas que han construido el mito blanco. Un viaje imperdible para cualquier aficionado. Tertulias y debates en vivo. Únete a nuestras sesiones en vivo, donde debatimos lo más candente de la actualidad madridista. Participa con tus comentarios y forma parte de la conversación. ¿Por qué suscribirte? Porque este canal no es solo un lugar para ver fútbol. Es una comunidad para todos aquellos que sienten pasión por el Real Madrid. Aquí encontrarás. Actualizaciones diarias para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede en torno al equipo. Sorteos y concursos exclusivos para suscriptores.